Bueno, a propósito, el exdefensor del pueblo, Walter Albán, cuestionó la llamada a selección exprés de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Señaló que el caso de la candidata Carmela de Orbegoso, a quien se le vincula en un audio, lo escuchábamos con César Inostrosa, no es el único. Dijo que varios de los candidatos tendrían que reconsiderar su postulación, pues sus nombres estarían siendo utilizados para que la elección parezca democrática y plural. También señaló poseer importante información sobre el candidato propuesto por el APRA que, bueno, difundirá además la documentación correspondiente cuando sea oportuno. Lo que está pidiendo es ya groseramente, digamos, manipulador y habla a las claras de algo que está mal, que está escondiendo una intención. Y ya ni siquiera la calificaría yo de política, sino una acción, como dice, de gente que está interesada en defender sus propios intereses y en algunos casos defender también a crimen organizado. Pero en el caso del señor Pequina, a mí me ha llegado información, ¿cierto?, muy grave. Porque digamos que lo menos problemático sería que haya sido abogado, las informaciones que me han llegado y lo que pasa es que quiero que me llegue la documentación para poder hacer las afirmaciones ya con pruebas, con incidencias que eviten, ¿no?, que haya una represalia en este punto. Son muy graves, son muy graves. Son muy graves, son muy graves.